¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Con Mario Alberto Quimpe. Soy Fernando Palomo. Bueno, Fernando, hemos esperado mucho para ver el comienzo de este partido. Un gusto enorme que puedan estar con nosotros para este partido tan especial. Es uno distinto, uno marcado desde tiempo en el calendario. Uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial. Digno de verse desde acá, desde el ambiente de estas tribunas o desde donde sea que nos acompañen en esta transmisión. Boca-River es lo que se viene a continuación y lo compartiremos junto a Mario Alberto Quimpe. Marito. ¿Qué tal Fernando? Sí, realmente un partido muy esperado donde prácticamente, no te digo, la ciudad se paraliza, sino el país se paraliza para ver estos dos grandes equipos. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Atentos porque estos son los once que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River. Tiro libre tras un fallo tempranero. Quizá por acá encuentre la oportunidad Julio Bufarini. Darío Meredito. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Para sumarle a tres, hay que ganar. Y para salir campeón, hay que ganarle a los mejores. Por esto este equipo tiene que seguir por esta senda. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Javier Pinola. Llega cortando bien y recupera. Martínez. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí lo dejó sentado al rival. Le va a pegar. ¡Palo! ¡Qué pelotita que salvó el poste, por favor! A respirar tranquilo, Arquero. Va a tirar la pelota para afuera. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Fernández. Le faltó muchísimo para hacer daño. Pase en recuperación del balón. Pérez. Se acerca y crea peligro. Fernández. Martínez. ¡Buel disparo! Por eso es el guardameta de este equipo. Darío Benedetto. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre el poste. Puede ser una oportunidad. Y el balón que se va muy cerca del palo. ¡Buel disparo! ¡Buel disparo! ¡Buel disparo! Leoponcio. Martínez. Se va ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Martínez. Y se quita la marca de encima. El balón está suelto. Darío Benedetto. Y ahora que quiere meterse por la banda. Martínez. ¡Epa! ¡Esta es buena! Y ahí lo tiene. Darío Benedetto. Edwin Cardona. ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y es el capitán el que nota. Y le hacía falta el gol de él. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Leoponcio. Pérez. Frank Fabra. Pérez. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se viene un lateral. Julio Bufarini. Quiere apoyo con un compañero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Entró gol! ¡Gol! ¡Gol! Dos goles y en su cuenta el equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Cierra eso, Fernando. Te digo, no fue nunca más a la pelota. Queda claro que este marcador empieza a inclinarse solo de un lado. Javier Piñola. Javier Piñola. Ahora para los dueños de este escenario deportivo parecía lo más normal por lo que venía mostrando a esta hora. Este equipo está demostrando en casa solidez y definición. Javier Piñola. 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 Ahí está la pelota de cualquiera. Leo Poncio. Javier Piñola. Javier Piñola. Era ventaja de tres Ahora dos No creo en el milagro Mario dice los goles que son Más fácil hacerlo que errarlo Y era complicado errarlo Porque realmente el Pasha había sido muy bueno Solamente tenía que empujar Esto es solo de peligro Buena la entrada La pelota queda ahí Martínez Y esta pelota que le va a caer Con extrema facilidad al portero Fácil recuperación del balón Enzo Pérez Mantiene la pelota y se acerca Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Buena pelota entre líneas Hay chance Entra el jugador y quizá tenga una Cardona Muy fácil el disparo Le llegó demasiado fácil el balón Pérez Fernández Ha perdido la pelota Martínez Enorme la recuperación del balón Solo veinte minutos le están quedando este partido Julio Julio Bufarini Se quedó sin recursos Leopuncio 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 Fernández Quizá por acá encuentra la oportunidad Se abre espacio Puede ser una oportunidad Van en el cuerpo a cuerpo por el balón Sigue sin parar Gana Terreno Se abre espacio Puede ser una oportunidad Gol Pasa el tiempo Pero ahora la diferencia es menor Marito No sé si el rival aguantará el resultado O se logrará la hazaña Tres a dos en la pizarra Vaya Festival de gol Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido A la pelota Se abre espacio Puede ser una oportunidad Qué manera de atajar Por favor Todavía siguen en el partido El arquero Les da chance Está todo preparado Para que se realice el cambio Ahí va Le pega Interceptando el pase Le quedan cinco minutos Al cuarto árbitro Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Ojo Se abre espacio Puede ser una oportunidad Qué importante Puede ser este Tiro de esquina Si lo sacan bien Lo empatan Se ve en el tiro De esquina al área Darío Benedetto Ahí están buscando El contraataque Hermosa asistencia Y peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Frank Fabra Es en estos momentos Que el árbitro señala El final del compromiso No es un partido cualquiera Por su historia Por la rivalidad De vecinos Porque la ciudad Se divide Cuando se cruzan Uno de ellos A casa Tranquilo Por el triunfo Y que estos partidos Se preparan De forma especial No importa Probarlo bien O jugarlo mal Lo importante Es el triunfo Y que el árbitro señala O jugarán Es el triunfo Y que el árbitro señala Es el triunfo De forma especial